Hola, buenas tardes, aquí estamos en este duro momento, despidiendo a un gran amigo, la verdad que el ciclismo me dio un amigo, un hermano, como pueda llamarlo, la verdad que es muy doloroso, muy triste, hicimos un esfuerzo para venir a despedirlo, así que bueno, anécdotas con el cabezón, como cariñosamente le decíamos, tengo un montón, tengo muchas cosas, sin ir más lejos, la última que estuvimos en Salta, nos divertimos de la mejor manera, con mi hermano y él, y me jodía que quería que vuelva a correr junto al lado de él, que ha sido falta un corredor como yo, que ya no nos estaban quedando, quería que vuelva y que corra junto con él, y bueno, aquí estamos por cosas de la vida, hoy nos estamos despidiendo, así que bueno, de la mejor manera, recordarlo de la mejor manera, porque él ha sido una persona muy buena, excelente persona, compañero ni hablar, así que hoy nos toca despedirnos de la peor manera, así que bueno, vamos a tratar de ser fuertes, sobre todo de la familia, no hay que estar, apoyar a la familia en tan duro momento, así que bueno, ya estamos regresando a la casa, ya vinimos a cumplir, así que bueno, desearle ahora que descanse en paz, sinceramente que descanse en paz.